Gracias. Esta mañana fui a la CGT a un pequeño acto donde con los radicales se inauguraba un espacio con la foto del abrazo perombano. Bueno, yo siento, en aquel momento es como que uno soñaba que salíamos. Ganábamos la violencia en los dos lados. Dicen, no hay dos demoyos, pero la violencia se instaló. En el 83 es cierto. Volvimos. Ahora, hay algo que nos marca, que es la falta de compromiso político. Somos una sociedad donde la política, de ella no participamos. Es muy difícil imaginar un capitalismo si a los empresarios no les importa la política. Tardamos mucho en que tomen conciencia que el valor de sus acciones estaba ligado al valor de las instituciones. Y en los últimos años, si estuvimos, para la suerte es cierto, ahora los partidos son casi cáscaras vacías. Yo, digo, con rabia, no hubiera pensado nunca que teníamos tan poca estructura defensiva. Yo, digo, si no hubiera sido por escasos personajes, nosotros estábamos al borde de ser Venezuela. Y, digo, pero pocos, ¿eh? Muy pocos. O sea, yo personalmente digo, si en lugar de Moyano y Barrio Nuevo, que a muchos no les gusta, estaban otros señores que todos conocemos, nos quedábamos sin sindicalismo. Y si en lugar de un Zaffaroni había tres y Lorenzetti no jugaba con dignidad, nos quedábamos sin justicia. Y si en lugar de Mañeto, con el que me pilié toda la vida, había otro empresario que conocemos, nos quedábamos sin prensa. Digo, la defensa de la democracia fue muy escasa. La capacidad de adaptación de empresarios, sindicalistas, políticos, a la estructura, digamos, de escasa cordura que nos gobierna, fue grande. Entonces, yo lo que planteo es, para que haya democracia y para que haya una sociedad sólida, además de entender el pasado, tenemos que tener la rebeldía que exige una estructura democrática. La forma de confrontar contra aquello que nos va sacando día a día las libertades. Digo, lo que ha dicho con la ley de medios es un zafarrancho. Han ido, o sea, lo que han hecho con el juego. Digo, la mezcla de Cristóbal López más Lázaro Báez más Carta Abierta más Página 12 en una licuadora, no da nada. Y encima me corre que ellos son la izquierda y nosotros la derecha. Yo en algún momento, cuando fue la pelea del campo, yo decía, entre la tragamonera y la soja, me quedo con la soja. Pero lo que sí digo en serio es, para construir esa sociedad que soñamos, necesitamos apasionarnos por la política. La política no puede ocupar en la Argentina lugar de hobby. Me parece que recién ahora nos estamos involucrando. Yo cuando estaba en el confer, le decía a los canales, ¿por qué no ponían programas políticos? Me contestaban cero de rating. Hoy hasta los de humor ponen política. Y a veces uno va y la pasa mal. Pero bueno, esto es otra cosa. Pero creo que toda esta historia que también plantea Marcos, lo que exige es un compromiso nuestro con la política. Y un compromiso apasionado de la empresa. Una clase dirigente. No es que la sociedad elige mal, es que la diligencia le ofrece a la sociedad muy poco para elegir. No somos constructores de opciones. Y yo digo, la vida nos devuelve en relación a la pasión que le ponemos. Y nosotros a la política no le ponemos ninguna pasión. Somos de un individualismo y de un egoísmo atroz. Yo estoy convencido que estamos viviendo un buen momento porque esto, que es el debate entre nosotros, se multiplica al infinito. Y en una crisis, cuando el debate se vive, es que estamos buscando la salida. Creo que hacia adelante la vamos, digo, que el kirchnerismo va a ser una enfermedad pasajera. Estoy convencido que quien gane, yo digo siempre, cuando la presidenta elija a su heredero, está eligiendo su verdugo. Y esto es así, porque el poder no tiene dependientes. Y quien venga, va a sacarse esto de encima. Pero lo triste de este gobierno es cómo eligió a lo peor de nosotros. Eligió el resentimiento, eligió la inmadurez, eligió las prebendas. Y como que la concepción de Néstor Kirchner era el poder es la impunidad. Y esa impunidad fue construida con la obra pública y el juego. Creo que estamos en el final de un ciclo. Pero para que ese ciclo desaparezca y sea superado, necesitamos apasionarlo. Necesitamos involucrarlo. Necesitamos que la política nos enamore. Y después, digo, yo soy peruanista y voy por la calle y todo lo que me para me dice, yo no soy peruanista pero a usted lo respeto. Yo creo que tengo que ir al psiquiatra. Uno de los dos está en conflicto. Pero yo digo, si el Santo Padre, de cuya mental me honro, hace todo este desarrollo tan sólido entre el ateísmo cristiano, la idea de que cada espacio tuvo su aporte. Digo, el peronismo, el radicalismo, el conservadurismo, el liberalismo, cada uno de nosotros puso su cuota. Cuando la democracia volvía, hicimos un encuentro de ideas. Estaba Armando, estaba yo... Creo que perdimos mucho tiempo. La renovación peruanista y la coordinadora radical eran la promesa política. De eso no quedó nada. Casi diría que los partidos no dan políticos. Desde Scioli a Macri no vienen de la cantera de la política. Vienen de afuera. Quiere decir que la política y la idea, con todo lo que perdimos en vidas, nos dio posibilidad de elegir cuatro. Yo cuando escucho a los presidentes de Uruguay, sea Mujica, Tabareo, Sanguinetti, digo, ¿por qué no me lo prestan? Tengo una admiración. Y lo mismo me pasa con Chirio. Me parece que nosotros le ponemos pasión al fútbol, y tenemos jugadores y directores técnicos de los mejores del mundo. No le ponemos nada a la política y tenemos esto que siempre nos da miedo y nos da pena. Me parece que estamos saliendo, en la medida en que nos estamos comprometiendo con la política, y dando un paso importante. Que no nos corra que el gobierno es la izquierda y el resto somos la derecha. Hoy lo que importa es reconstruir la relación entre los argentinos. Y para eso hay que sacarse el quinerismo encima. Gracias. Aplausos. Aplausos.